Y en personajes ridículos que generan un poco de vergüenza y risa ¿Tenemos a Irene Montero? Tenemos, tenemos a Irene Montero Tenemos a Irene Montero, pero también tenemos a un tío que llevo queriendo traer al canal durante tiempo Se llama, en Twitter se llama Fuera las Injusticias, ¿vale? Fuera las Injusticias, y es uno de los especímenes de la fauna twitera más entretenidos de ver De verdad, su vida es una película Fuera las Injusticias, arroba Mundo Justo Ya, este es su nombre A favor de lo bueno en contra de lo malo, podría ser también Y ha publicado un vídeo que se llama Hashtag Yo con Podemos En los que el patetismo llega a cotas a las que ninguno de vosotros creía que un ser humano podría llegar ¿Vale? La forma que tiene de arrastrarse y de dar lástima es algo que yo creo que será comentado en los libros de historia en el futuro Atención, es familiar de Auronplay, puede ser Hola, soy Rubén Sánchez, militante de Podemos Hola, ¿qué tal Rubén Sánchez? Como el de Facua, por otro lado, muy bien, muy bien, muy bien Y con mucho orgullo No entiendo cómo la ciudadanía de este país no da la oportunidad a nuestro partido Para al menos que gobierne con mayoría absoluta una legislatura Al menos una Es un fuera de serie Es un auténtico GOAT Cómo no entiende Rubén Cómo España no le da al menos a Podemos una oportunidad Para que por lo menos una legislatura gobierne con mayoría absoluta Una al menos Una al menos ¿Qué más os da? Atención No, 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 yo me voy a solidarizar con este pavo Me voy a solidarizar con Rubén Y quiero que todos mis seguidores Las próximas elecciones Votéis a Podemos, ¿vale? Es muy injusto Es muy injusto Que a esos señores no se les haya dado por lo menos A lo poco Una, una Legislatura con mayoría absoluta No pide fantasías No pide fantasía, Rubén Cuenta conmigo ¿Quiénes vais a votar a Podemos Las próximas elecciones Para que tenga Por lo menos una legislatura con mayoría absoluta? Dice Mojón, que tú estás en Andorra No la líes No, espérate Vamos a volver a escucharlo ¿Cómo la ciudadanía de este país? No lo entiende, ¿eh? Dice No entiendo cómo la ciudadanía de este país No nos ha dado Una legislatura con mayoría absoluta Huyo Están a punto de desaparecer Y este tío que no comprendo por qué No nos habéis dado mayoría absoluta A ver Estáis a mil jodidas millas de la mayoría absoluta, Rubén Estáis cerca de desaparecer Pero la mayoría absoluta Es un cuento de ciencia ficción Es una película Es un cuento de los hermanos Grimm, bro Es la película que emocionó a Spielberg Forma parte, tío, de la saga Alien No entiendo Cómo la ciudadanía de este país No da la oportunidad A nuestro partido Para al menos Una vez Que gobierne con mayoría absoluta Una legislatura Al menos una Una mínimo Que ya es difícil cambiar todo en una legislatura Iban a, pero lo van a intentar En una te lo arreglan todo Pero es difícil Es difícil Si le das dos, mejor En dos legislaturas Te convierte en España En el putísimo Edén ¿Sabes? Conforme está Pero al menos una Es increíble Una, por favor No se lo cree Carlines Uno, dos, tres, tres Gracias por los que dicen No se lo puede creer No se puede Cómo no nos han dado Ni una Ni una No me lo puedo creer Zolen ¿Pero se puede votar A un partido extinto? Bueno Está complicado Yo creo que todavía Se presentan a las próximas Yo creo que todavía Se presentan a las próximas Ahí está la cosa Ahí está la cosa Pero Si nos ponemos todos de acuerdo Las próximas elecciones Una mayoría absoluta Hombre Es que me da pena Rubén, tío O sea Se le ve ilusionado Se le ve emocionado Se le ve que el tío ¿Sabes? Como que En la ducha Cuando se va a acostar Como que barrunta Todas estas cosas Y no lo entiende Para Atalud Gracias por la suscripción Está ahí ¿Pero por qué no ganamos Con mayoría absoluta? ¿Sabes? Se va Se está Literalmente Cortando el pelo Y lo que está pensando Este señor Es pero por qué No ganamos Con mayoría absoluta ¿Pero qué hacemos mal? ¿Pero por qué la gente No nos vota No nos da Una vez Una oportunidad Si estamos prometiendo Todo lo bueno Y estamos en contra De todo lo malo Ni una vez Nos vais a dar la oportunidad Qué injusticia, tío Qué injusticia, Rubén Qué injusticia Menos una Una vez Que ya es difícil Cambiar todo En una legislatura Conforme está Pero al menos una Es increíble Es increíble Está a punto de salir De una lagrimilla Es que es increíble Que estamos a punto De desaparecer En lugar de ganar Por mayoría absoluta Es que es de locos España De la cual yo me avergüenzo Necesita un cambio De 180 grados Un cambio radical De 360 grados Más pronunciado el cambio 180 es poco 590 grados Dale Este es otro Rubén Hood Pero a este Este por lo menos Este ni gana dinero Con esto Y eso Eso Solo Lo puede hacer Un partido Podemos Podemos Que es el más valiente Y el que más mira Por mejorar Las cosas Que no lo entiendo Cómo no le votan Rubén Que no Me cabe en la cabeza Que la gente No vote a Podemos Rubén De verdad te lo digo Uy Qué cara más guapa Para la miniatura No entiendo Rubén Cómo la gente No vota a Podemos Tío Teniendo en cuenta Que es el más valiente El más virtuoso El que hace las mejores cosas El que tiene las mejores ideas Está a favor De todas las cosas buenas Del universo Está en contra De todas las cosas malas Del fascismo Del machismo Del racismo De la homofobia De Del carbón Del CO2 De todo Del ébola Del sida De todo Está en contra De todo eso No entiendo Cómo la ciudadanía Sigue votando Derecha Fascismo La derecha Del PSOE La derecha Del PSOE El fascismo Del PSOE Bro Este ya Este ya Está Está loco Ha perdido el rumbo Totalmente Demasiado Tú Los podemitas Profundos Son un tema O sea A mí me podréis Yo me paso de sádico Muchas veces Me sale en la vena sádica Cuando me toca Comentar un podemita Profundo de estos Tío Es muy divertido Es un pura sangre Es un pura sangre Rubén Es un pura sangre Es un personaje De Ortega Es mejor Detrás de esa mirada Está el vacío Bro ¿Qué dices tío? Este tiene un mundo interior Que no puede con él Este tiene un mundo interior Bueno Este habría que darse una vuelta Por lo que tiene en la cabeza Tío Y claro Y luego montaremos aquí Unas corporaciones ¿Sabes? De sindicatos Guapísimas Y los empresarios Al final Entregarán las llaves De sus empresas Y Habría que darle una vuelta Por ahí Este deja Asixto a la altura Del perejil Es que no lo entiendo No lo entiende No lo entiendo Incluso Con unos buenos resultados Empatando con el PNV Escaños E.H. Bildu Que iba a asociarse Con la derecha Del PNV Es que es increíble Es de locos Este había que comprar El relato de Podemos De se puede sin el PNV Oye No, no, no Se puede sin el PNV Yo estoy Pues eso Que me avergüenzo De este país Me tengo que avergonzar O sea Vergüenza porque No le dan una oportunidad A Podemos Para que gobierne Con mayoría absoluta Y es triste Y eso le duele Eso A Rubén le duele Le duele mucho A mí también ¿A quién más le duele Como a Rubén? Vamos a hacer Un círculo de solidaridad Con Rubén Chicos Que levantéis la mano En el chat A todos los que os duele Que España No dé una oportunidad Solo una oportunidad Una oportunidad A Podemos Para gobernar Con mayoría absoluta ¿A quién más le duele? Pero le duele Un círculo solidario Con... Ahí está Rubén Mira toda la gente Que está ahí Mira, 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 mira Uno gratuito Gracias por los beats Esto es Esto es unir a la gente Rubén Esto es unir a la gente Vas a hacer algo grande Amigo Vas a hacer algo grande Las próximas elecciones Podemos estar Un pasito más cerca De llegar A A una mayoría absoluta Una oportunidad Le van a dar Me tengo que avergonzar Por la mierda que hay Y que la gente No lo vea Qué poco optimista Rubén Pero yo Siempre Con lo que necesitamos Yo Con Podemos A mí también Se me parte el alma Tío A mí también Se me parte el alma Me da pena Me siento Raro Después de ver esto Me siento raro Tío Y me da pena La verdad Vamos a ver José Vico Otro podemita profundo Gora Palestina Yo estoy acabado Numeral Si se puede Creo que este Creo que de este Tenía otro vídeo No, no tenía Es que este Podemita profundo Me suena Que lo he visto En otra ocasión Gracias Chil de Oscar Un grande Este no es Un saludo Guapetón Y un saludo A todos los seguidores De este canal oscuro Este no es El que se enfadó Un día En plan De que no quería Darle relevancia A Ayuso Plan Mira Yo no quiero Darle relevancia A Ayuso Pero Me estáis tocando Ya las narices Creo que fue este Buenas tardes Buenas tardes Racha León Lo tengo muy claro Hoy porque En fin He pasado una noche Un poquito complicada Porque vi ayer A ver Voy a ser muy claro A ver Siempre me va a costar Pero voy a ser muy claro Vi al embajador De De Palestina En En la ONU Derrumbarse Durante 15 segundos Que fue Fue El derrumbe De la humanidad ¿Cómo? ¿Quién de la humanidad? Derrumbarse Ponemos música triste Voy a poner música triste Para Porque es que creo Que le va bien A este vídeo Le da bien A este vídeo Yo creo Vale Pero Sin copyright Por favor Si puede ser Vale Muy bien Venga va Hola buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Racha León Bien Lo tengo muy claro Hoy porque En fin He pasado una noche Un poquito complicada Porque vi ayer A ver Voy a ser muy claro Siempre que me va a costar Pero voy a ser muy claro Vi al embajador De palestina En la ONU Derrumbarse Durante 15 segundos Que fue Fue El derrumbe De la humanidad El derrumbe De la humanidad Fue El derrumbe De la humanidad Fue lo del embajador De la ONU Chicos 15 segundos Son el derrumbe De la humanidad Es el fin De la puta humanidad Es el fin De Estados Unidos Como una puta potencia De mierda Como una puta potencia Genocida Que por su culpa Van a seguir matando Niños en palestina En Gaza Fuck 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 Derrumbe de la humanidad El derrumbe De un imperio El derrumbe De todo lo bueno Que hay en este mundo Puta culpa Porque ellos vetaron Ellos vetaron Que palestina Entrara de facto Con un país más En la ONU Eso significa de facto Acabar con el genocidio Y eso lo han vuelto a impedir Lo han vuelto a impedir Son peores Que los Que los Que los Que los Sionistas Son ellos los culpables Que están manteniendo Esta puta mierda Lo siento por ser muy duro Pero es que no puedo aguantarlo más No, no, no Desahógate Desahógate No te contengas No te contengas Por favor José Vico Dale Dale con todo lo que tengas dentro Vais a pasar a la historia De la humanidad Como los genocidas Como los cómplices del genocidio Por vuestra culpa Han muerto ya 14.000 15.000 niños Da igual Un montón 50.000 Se están muriendo Se están muriendo de hambre De miseria Ya no solo los muertos Es que también está Grita José Vico Un gritito Un gritito por los niños palestinos José Dale fuerte Un grito Un grito Un grito Desgarrado Un grito que rompa Que rompa las cuerdas vocales Dale Dale José De hambre De miseria Ya no solo los muertos Es que también están También están los heridos Los heridos también Se han cargado hospitales Colegios Ayer un dron Un dron Ellos sí que saben manejar un dron Se metieron en un parque Y se cargaron 11 chiquillos 11 niños Mató un dron Por vuestra puta culpa Por la tuya Por la mía Por la de todos Por no parar la barbarie Cuando pudimos Europa no es capaz De parar los pies A estos No te doy permiso Israel No te doy permiso Somos tan culpables Como ellos Ya está bien No hay que pasar En ni una ya Hay que señalarlos Ni una les vamos a pasar Ya a Rubén Ni una más A última Culpable es de todo Lo que está pasando Tú también eres culpable No pienso pasar En ni una ya Ni una más Ya no le va a pasar Ni una más a Israel Israel a partir de ahora Va a tener que responder Ante alguien Y ese alguien Es José Vico Y con estos vídeos Y con esta entrega En su cuenta de Twitter Va a poner fin Un terrible genocidio Que está sucediéndose Ahora mismo En En Oriente Próximo Está bien de aguantar esto Gritar todos por favor Por su puta culpa Ver al nazi de Estados Unidos Levantar la mano Sabiendo que eso significa Que van a matar A más niños Miles de niños Sin un ápice de humanidad En su cara Encima la levanto orgulloso Nada de humanidad Orgulloso de ser un puto nazi Nazi Hasta aquí hemos llegado Bueno Ya hace tiempo que llegamos Gritar por favor Hace mucho tiempo Espero que la gente Se dé cuenta De quién maneja Este puto mundo Lo siento porque este vídeo Es muy duro Pero es que tenía que hacerlo Es muy duro Y tenías que hacerlo Y el mundo te lo agradece La verdad 1200 personas en Twitter Le han dado Esto es bastante Esto es bastante José No seas duro contigo mismo Tenías que hacerlo Y lo has hecho Está bien hecho Así que mañana Nos vamos a volver a ver en Valencia Vamos a gritar bien fuerte Viva Palestina libre Cada niño muerto Es un niño nuestro Porque es así Van a gritar fuerte Mañana Como vosotros ahora Porque es así Porque la lucha de Gaza Es la lucha de la humanidad La lucha de Palestina Es la lucha de la humanidad Nos estamos jugando Ser humanos No ser una puta bazofia Como sois vosotros Israelí y Estados Unidos Y parte de Alemania Y parte de Inglaterra Y parte de Francia Y hay mucho mundo Mucho mundo occidenta Muchísimo mundo Mucho mundo Que estáis dando puto asco Así que hoy Lo siento por ser muy duro Pero Viva Palestina libre Viva la lucha del pueblo palestino Gora Palestina escatuta Gora Palestina escatuta Gora Palestina escatuta Ascatu como sea En lo vasco Lo vasco Gora Ascatu Lo que sea Está bien Está bien Está bien hecho esto Tenía que hacerlo Si después de esto Si después de este vídeo El genocidio De niños inocentes Por parte de los judíos nazis Sigue Yo ya no sé Yo ya pierdo la esperanza Pierdo la esperanza Que es lo mismo un poco Que me ha pasado Después de ver el vídeo De De Fuera las injusticias ¿Vale? Es un poco Ahí está Yo creo que Rubén y José Deben ser de Badajoz Porque son igualitos Que Gracias por los bits No 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 José Vico Es un grande Y está a favor de lo bueno En contra de los Mírale Mírale Gaza aguanta El mundo se levanta Mírale Mírale Alimentos para los niños ¿Qué está a favor de lo bueno En contra de lo malo Aquí con Willy Veleta Willy Toledo Mira, mira Mira esta reflexión Silencio, silencio, silencio Silencio Un momento ¿Puedo poner la música dramática otra vez? La voy a poner otra vez Cuando fueron Cuando fueron a por los vascos Yo no dije nada Porque no soy vasco Cuando fueron a por los movimientos sociales Yo no dije nada Porque no pertenecía a ningún colectivo Cuando fueron a los indepes Yo no dije nada Porque no era indepe Cuando fueron a por Podemos Yo no dije nada Porque no era de Podemos Bueno, si dijisteis Os pusisteis del lado del verdugo Ahora vienen a por mí Y ya No queda nadie Qué bonito, tío Qué bonito, tío Qué bonito Güete Gracias por la suscripción Qué bonito Y encima me pone Un clip De De Mongo Blanco, tío No, 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 no Del Gorila Albino, tú Precioso Gas de manifiesto Quién está detrás de esta denuncia Entre comillas Y de esta operación Que es Manos Limpias Hablando de lo de Begoña Gómez Alguna querella De alguna vez De los fachas Que son los que Han llevado Los indicios al juez Manos Limpias Ha llegado a algo Y no ha acabado archivada Yo creo que esto ya lo hemos vivido Mira esta tremenda falta de respeto A los calvos A ver España es muy fácil Pues Compartir paseo Con un calvo Porque somos el país del mundo Con más calvos Pero te imaginas En España es muy fácil Compartir Compartir camino Con una charo gorda De 50 años Como Como esta reportera De Antena 3 Nah, está bien Está bien No pasa nada No pasa nada Me lo tomo bien Por habitantes O eso dice Un estudio Cualificado No tienen nada Que esconder El 45% De los Ahí está Soy el vídeo El vídeo José Vico De Ayuso Es este Hola, buen día Pues diez Segurón Bien hoy Me vais a permitir Pero no me gusta Centrarlo en ella Porque yo sé que ella Lo que busca Es protagonismo Pero es que Ella Ayuso Busca el protagonismo Y estar en la boca Todo el rato De personajes como José Vico Esta semana He vivido dos momentos Que tengo que contarlo Porque A mí Me ha superado Anímicamente O sea Es insoportable Estoy hablando de Ayuso Esta semana Se ha atrevido A frivolizar Con el genocidio De Gaza Comparándolo Con sus guerras Personales infantiles De niña Consentida Con Sánchez Sus batallas Personales De idioteces Y gilipolleces Se atreve A compararlo Con el genocidio En Gaza Con los 13.000 Niños asesinados Y con todo lo que Está pasando Con el genocidio Es que Eres inmoral Eres una No, no eres una Siento Realmente Lo digo muy en serio Siento vergüenza De pertenecer A tu misma especie No eres humana Eres otra cosa Las cosas que haces De ser inhumana No puedes ser Tú no tienes Tú no tienes nada De humanidad Porque si no No lo harías Aunque te lo escribieran Porque eres Un puto ser Que te cree en cualquier cosa Y lo lees Porque tú eres Solo eres un peón Del capital Solo eres eso El día que a ellos No les haga falta Te van a pegar una patada En el culo Y ese día Estoy esperando Que llegues Espero que pagues Con la cárcel Con todo lo que Estás haciendo Con lo que hiciste Con los familiares Díselo rey Díselo rey En las exigencias Con lo que hiciste Con los residentes Todo lo que Estás haciendo Tienes que pagarlo Y vas a pagarlo Y estás muy nervioso Porque sabes Que te han pillado Te han pillado Quiero verlo Mira ¿Ves esto? ¿Ves esto? ¿Ves esto? ¿Ves esto? Esta es la bandera De la humanidad Esta es la bandera Que hoy representa A tu Dios Ese que tú dices En el que crees Tu Dios Hoy estaría con los palestinos No con los... Esta peña Tiene el alma Demasiado pura Para el mundo Que vivimos Gracias por los... A mí me sabe mal Reírme de este chico Pero en el fondo No me lo sabe No tienes ni puñetera idea Así que te la vuelvo a enseñar Mira, mira Ayuso Mira Viva Palestina libre Y esta tarde Vamos a ir a Valencia Otra vez A defender al pueblo palestino Dale, dale, dale Lo siento Pero es que hoy Tenía que ser así Porque he visto Dos cosas Que he visto esta semana Dos ha visto Dos cosas que ha dicho Dos a dos Que se lo han escrito encima Que no tiene ni puñetera No sabe ni leer Y ella lo lee Como una... Como un ser Como un ser Que es lo que eres Lo lee como un ser Así que hoy Sociedad alcohólica Y viva Palestina libre Gora Palestina escatuta Sociedad alcohólica Viva Palestina libre Gora Palestina escatuta Nada, muy bien Muy bien Muy bien Muy bien O sea... Yo le doy un 8 Está bien Está bien Está bien Como reivindicación Yo la veo Completa y cerrada ¿Vale? Mira lo que ha puesto Sánchez Ahora lo miro Ahora lo miramos En la serie Trabajada Alcohólica